Hola, os voy a enseñar cómo editar una receta de Cookidoo para dejarla a nuestro gusto. Desde el buscador voy a poner zumo, busco el zumo multivitamínico que es la que quiero cambiar. Primero le voy a dar a añadir y ahí en el desplegable que sale recetas creadas. Me llevará entonces a la página donde puedo cambiarla. Primero voy a editar la imagen, pincho en examinar, dentro de mis archivos, en el ordenador, en el móvil, busco la foto que quiera poner. Una vez la tengo le doy a recortar y el programa me la va a cambiar en un segundín. Luego voy a cambiarle también el título. En vez de multivitamínico le voy a llamar multifrutas. Confirmo y voy a seguir editando. Paso a los ingredientes. Busco todos los ingredientes. Manzana en este caso no quiero. A mí no me gusta la manzana para este zumo, así que desde los puntitos elimino el ingrediente. Y en el signo más de abajo voy a añadir el ingrediente que me gusta a mí, que son seis fresas. También podría cambiar el orden de ese ingrediente. Pincho en los piquitos, le doy a cambiar orden y con la manita arrastro las fresas al lugar donde las quiera colocar. Una vez tenemos los ingredientes listos le damos a hecho. Y vamos a seguir con los pasos de la preparación. Me dice que añada todos los ingredientes pero veo que está la manzana. Yo la voy a eliminar y voy a poner en su lugar las fresas. Le doy al ok y ya me aparecen las fresas en el paso de los ingredientes. En lugar de dos pasos, como hay aquí, voy a eliminar uno de los pasos y lo voy a hacer todo en uno, porque me gusta poner todos los ingredientes dentro del vaso. Así que pongo añadir agua. Subrayo agua. Le doy a la balanza donde me van a aparecer todos los ingredientes para que me los pese. Elijo el agua y automáticamente ya lo tengo puesto también en el enunciado del paso. Y luego tenemos la programación. Me pone un minuto, velocidad 10. Si yo quiero ponerle un minuto 30 segundos también lo puedo cambiar. En este caso no hay temperatura. Incluso puedo elegir en toda la tabla de las velocidades. Y ya estaría así de facilito. Una vez lo tengo le doy a confirmar. Luego también ha hecho. Y me aparecería ya dentro de mis recetas creadas con mi foto, mi título y todos los cambios que yo le he realizado. ¿A qué es fácil? Ahora solo queda practicar y seguro que os sale perfecto. En próximos vídeos os explicaré cómo crear una receta desde cero. Así que os espero. Un beso.